¿Hacemos un podcast? Hacemos un podcast. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, espero que ya se hayan dado cuenta, esta sección de los podcasts es para que yo me exprese más libremente y pueda decirles a ustedes cuán infeliz es mi vida o qué es lo que pienso de ella, ¿saben? Y no sé qué tanto tiempo me vi un video de Washingo que hablaba sobre... No, Everywhere at the End of the Time, algo así. Este álbum de seis horas y... bueno, no es cierto. Esta experiencia auditiva de seis horas y cacho compuesta por seis álbumes, creo, que se supone que si lo escuchas seguido te genera la sensación de tener demencia. Es la forma más confiable y accesible de sentir lo que siente una persona con demencia. Yo en ese momento dije, no seas mamón, qué buena forma de concluir o de seguir en esta onda de Halloween, ¿saben? Porque a mí lo que más me da miedo, aparte de los fantasmas, del silencio, de la oscuridad, de lo desconocido, me da miedo no recordar el silencio y lo irreconocible que es la mente. E imagínense estar demente, tener Alzheimer y ver personas que te hablan, que dicen que son familiares tuyos y tú no poder recordarlas, tú verlas y como que tu mente te quiere golpear y decir, sí, como que la conoces, pero no sabes ni de dónde o por qué, no puedes reconocer sus rasgos faciales, ¿saben? Yo tenía un pariente y ya está, me tocó estar con él sus últimos dos años, el último año y algo, no todos los días, pero la gran mayoría de los días soñaba su muerte, ¿saben? Soñaba o que yo iba al velorio o que lo encontraba muerto o que lo veía y ya sabía que no estaba vivo, muchas cosas, como que mi mente me quería preparar para ese momento que era imposible de parar, que tarde o temprano iba a llegar y este sentimiento, la muerte inminente, el desenlace, es el miedo más profundo que todo ser humano no quiere experimentar porque el ser humano como somos animales, ¿saben? Y se supone que a nivel biológico nuestro deber, nuestra obligación, nuestra meta es sobrevivir al mayor tiempo posible. ¿Cuál es el enemigo de la supervivencia? La muerte. El miedo es una especie de, es una herramienta que utiliza nuestro cuerpo para mantenernos con vida. La ansiedad, tengo entendido que es el miedo completamente irracional a cosas que no se les debería de tener miedo de una forma constante. Por ejemplo, ahorita te suelta un madrazo, ¿no? Es como que un miedo de golpe. Te sobresaltas, tu cuerpo se prepara para salir corriendo o para meterle un putazo a alguien, ¿sabes? Si salta, si salta un ladrón y te apunta con una pistola, tu cuerpo se sobresalta y se prepara para salir corriendo, para meterle un putazo o simplemente para estar atento si el tipo te mete un putazo, ¿saben? Ese es el miedo completamente irracional porque tu vida sí está en peligro. Pero cuando tu vida no está en peligro, cuando no hay ningún indicio que te diga que tú estás en peligro, como por ejemplo estar a dos días de un examen, a unas dos horas de una cita, acabas de ver una película de terror y estás de noche o algo por el estilo, que sabes perfectamente que no te va a pasar nada, pero aún así lo sientes. ¿Por qué? Porque se activa este cerebro de reptil, que si se le dice que es en donde el cerebro guarda todas estas herramientas que nuestros antepasados utilizaban para sobrevivir, que hoy día no las ocupamos tanto, pero sigan siendo tu ayuda, ¿saben? Cuando este miedo irracional se prolonga, se convierte en ansiedad, ¿por qué se prolonga un miedo irracional? Por ejemplo, viene un mamut a matarte a la verga, entonces se activa el miedo, te da miedo, tú agarras una piedra, le metes un mega putazo, por algún motivo eres súper fuerte y lo matas, dejas de tener miedo, porque el mamut murió, por lo tanto estás a salvo. ¿Qué pasa si tienes miedo a un examen? ¿O a tener malas calificaciones? ¿O al fracaso? ¿Qué pasa si en vez de tenerle miedo a cosas o animales, le empezamos a tener miedo a conceptos? ¿Al fracaso? ¿A la soledad? ¿A la oscuridad? Conceptos que están día con día, hora tras hora, en nuestra vida. El miedo se prolonga, se transforma en ansiedad. Hoy día, la depresión y la ansiedad son pandemias. No son más que el resultado de un cerebro de reptil alimentado por una calidad de vida mejor. El exceso de estímulos, tanto Facebook, YouTube, Instagram y esas cosas, nos obligan a crear contenido, porque si no estamos en el pasado. Y si no hacemos contenido, nos genera un miedo a que nadie nos escuche. ¿A qué quería llegar con esta plática, esta charla? ¿A nada? De hecho, ahorita que lo pienso, no sé, no me hice un guión, no me hice una... ¿Cuál es la moraleja de este podcast? Bastante sintetizado en el miedo, hablando de temas de Halloween. Número 1. Deja de utilizar tantas redes sociales, a menos que vivas o quieras vivir de ellas. Pero si quieres o vives de ellas, atenta a las consecuencias, que nunca vas a estar satisfecho. 2. A nadie le importas. Hoy día todo el mundo está enfermo, todo el mundo quiere curarse a sí mismo, por lo tanto no le va a importar la enfermedad del otro. Así que sé tú, haz lo que tú quieras, o hazlo por ti. No lo hagas por los demás. Y el tercer consejo es, no salgan el 31 de octubre de noche, porque aparentemente ese es el día en el que Michael Myers sale y mata gente. Y nos dejaron claro que es una especie de IT, de un Pennywise, de una especie de monstruo cósmico universal, en el que es alimentado por nuestras pesadillas. Así que por el amor de Dios, no salgan el 31. Se lo suplico. A mi mi... No salgan el 31 de octubre de noche. Gracias por ver el video.